Vos cuidas el mío, y yo cuido el tuyo. ¿Pasa algo? Estoy un poco cansada. ¿Vamos a ponernos de un lado y del otro? Los planetas de este lado. Vení, ven tu chico. ¿Sabés que yo antes cantaba? Sí, me contaste. Tomate unos días del jardín. Quiero hacer cosas. Algo mío. El otro día fui una prueba. Una prueba para cantar. Perdón. ¿El aviso es acá? Sí, es acá. Yo soy la última. Gracias. Hola. Hola. ¿Nos conocemos? No. Todavía no me dijiste tu nombre. Miriam. Miriam. Pero me dicen Jill. Jill. Toti Jiménez. No debemos de pensar que ahora es diferente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Tú. Tú. No podrás faltar un mar cuando falte todo a mi alrededor. Tú. Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú. Tú. Tú me das la fuerza que se necesita para no marecharse. Miriam. Tenés teléfono. ¿Quién es? Un hombre. Preguntó por Jill. ¿Raúl? Hoy renuncié al jardín. No hiciste quererte. Ahora me haces odiarte. Diste luz a mi vida. Y ahora me lo quitaste. Estuviste muy bien. Estaba re nerviosa. Bueno. Hola, Raúl, mi marido. Hola, ¿qué tal? Toti Jiménez, el músico del que te hablé. Gracias. Hola. ¿Eso querés? ¿Es cantar en lugares de mierda para tipos que no pueden estar parados? ¿Qué? Te miran el culo. ¡Basta! ¡Basta! Encima te ofendés. ¿Eh? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta. ¿Vos es que visito? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta. ¿Y quién pensás cuando? ¿Qué visito? ¿Lo querés? ¡Dámelos un minuto! Agárralo. Agárralo. Te cerraré la puerta en la cara. Te cerraré la puerta para que aprendas. Te cerraré la puerta. Agárralo. Agárralo. Lo vamos a lograr. Te lo prometo. Agárralo. Agárralo. Sentate, Aria. Sobraba, eh. ¿Cómo te llamás? Miriam. ¿Cómo vende? Le dicen... GIL. GIN. GIL. No entiendo, no, no... GIL. Como Gilda. Entonces te llamás Gilda. Dotti, esta es la banda que le conseguí. Te van a ver. Ella es GIL. Rrrrr ritmo, Rrrrr ritmo. Ay, corazón herido, no llores más ¿A vos te gusta la cumbia? Decime, ¿te gusta? ¿Te gusta lo que yo escribo? ¿Mis canciones? ¿Y te gusta que me avista así? ¿Querés que me vaya? ¿Por qué Popo ya no está en casa? Ya les expliqué, Fabricio, es un tema de grandes Ustedes no tienen nada que ver con esto El nuevo contrato ¿No querés seguir cantando? Sí, pero así no No, 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 habíamos hablado de otros porcentajes, otras condiciones Este Es el nuevo contrato Lo llevo Lo firman Y me lo trae ¿Qué haces, Rama? ¿Qué pasa? No hay nadie Tuvimos que levantar El tigre no nos da espacio No sé qué pasa, no nos dejan tocar en ningún lado No sé si es más ¡Aquí! 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 Este baile lo conseguimos nosotros ¿Qué te hace la loquita? Te voy a meter tres tiros a vos ¡Amenazas, hijo de p... Ya te dije que no una vez ¿Por qué insistís? Yo quiero llegar más alto con la música ¿Y tenés con qué? Sí Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tus recuerdos, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que mi hija estuvo internada muy mal Y la nena iba todos los días a verla Y le ponía tu música Vos la salvaste, Gina Después de cerrar la puerta Nuestra cama estará abierta De la locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Porque arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tus recuerdos, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor, no llores Porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte No es mi despedida Una pausa en nuestra vida Un silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa tibia Tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí espérame Te pido yo por ti volveré Tú por mí espérame No me olvides Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Por favor Que lo devuelva